Se da por terminada la reunión en el mismo lugar y aparece la hora. Si ustedes pusieron atención, no es un documento que ya esté terminado, es una propuesta que nosotros le estamos haciendo en este caso al consejo y a ustedes como vecinos y que se pueda firmar. Ustedes acaban de hacer las propuestas, las escriben, deben aparecer en esta propuesta de acta o de convenio, de carta de entendimiento o es un documento que lo que nosotros queremos es que ustedes se orienten en algo, que haya escrito algo, porque como bien lo dijimos en la mañana, cuando no escribimos las cosas se nos olvida y no hay compromisos. Nosotros decimos, bueno, este es un pacto local, es un pacto, es un acuerdo que entre consejo, entre participantes van a acordar y también lo mencionaba don Joaquín, nos dijo, bueno, trabajemos una mañana. ¿Ustedes creen que nosotros podemos trabajar este documento hoy con las propuestas que salgan o ustedes prefieren que propongamos un día para trabajar específicamente esto? Y yo quisiera dejarle aquí también un espacio al señor alcalde, cómo lo ve viable y si es viable, ¿verdad? Y si no, pues igual nos certifican y nos dicen no es viable y nosotros ya tenemos una respuesta en este caso igual de estas reuniones. Muchas gracias, pues yo esperaría de parte de los representantes que sean ustedes quienes determinen acá lo que la Asociación de Alcaldes Indígenas nos está dando acompañamiento para poder el día de hoy, en base a lo que ella planteó, firmar un acuerdo de colaboración, si lo queremos llamar de esa manera, enfocado específicamente a mejorar la recaudación a nivel local. O sea, eso es básicamente. El propósito, el objetivo es subir de alguna manera los ingresos para que también el municipio sea beneficiado específicamente en lo que es el aporte constitucional. Es una responsabilidad, es una tarea que nos compete a todos. Don Rosendo, creo que lo mencionaba, si en algún momento no nos involucramos, no tomamos las decisiones, van a pasar dos, tres gobiernos municipales más y la situación va a continuar igual. Platicábamos con el Honorable Consejo y decíamos, ¿pudiera ser que nosotros tomemos una determinación, una decisión y decir, bueno, no se puede? Pues simplemente dejemos pasar el tiempo, sigamos como está. Y pues igual podrían venir otros con la misma idea, pero no, se ha estado tratando de buscar también el apoyo, el respaldo para tratar de mejorar. Nosotros también estamos muy claros como corporación, cualquier esfuerzo, cualquier riesgo que se tome en este momento, también estamos conscientes de que no lo vamos a ver nosotros. El ordenamiento, el trabajo que queremos hacer, estamos seguros de que lo va a aprovechar el pueblo en primer lugar y el grupo que pueda venir tendrá mayores recursos para poder solucionar. Yo creo que el gran reto que nosotros nos hemos propuesto y pues un candidato decía, ex candidato, decía, pues qué bueno que hagan llegado ellos, que al fin van a ordenar la casa, cuando nosotros lleguemos ya va a estar ordenada y con más recursos. Yo creo que es válida la idea, la aspiración de cualquier persona. Por lo tanto, igual nosotros no lo queremos ver desde un punto de vista muy personalista, sino aquí la idea es que veamos por el pueblo, veamos por Patsun, que creo que es lo más importante. Y pues yo igual pregunto lo que acá la licenciada Sonia decía, ¿estarían ustedes de acuerdo? Yo creo que de parte del consejo no habría mayor problema el hecho de que vengamos y nos comprometamos también con ustedes. Lo hemos dicho, la apertura ahí está. Y quiero aprovechar también en manifestarles. Aquí todo está sobre la mesa. Si lo queremos ver, la idea es trabajar de la mejor manera posible con la transparencia, que es lo que realmente la población pide. Y creo que de parte nuestra y en lo personal no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente de que en algún momento podamos compartir con ustedes, que ustedes también en algún momento se involucren para tratar de ir buscando las alternativas y soluciones. Básicamente aquí hay dos cuestiones que yo veo. Uno, mencionaba la compañera, si el grupo decide tomar otro día exclusivo para poder analizar parte de lo que también acá don Joaquín nos planteaba, que nosotros pudiéramos como que trasladar también un resumen de cómo está la situación, que sería parte de la presentación que nosotros dimos en el mes de julio con relación al primer informe financiero, para que a partir de ahí nosotros pudiéramos tomar eso como una base de cuánto podemos ir mejorando. Pero yo considero que la decisión es de ustedes. Nosotros estamos anuente a respetar también lo que ustedes definan, decidan de qué y cómo debemos ir trabajando esta situación. Gracias. Doroteo pide la palabra, no sé qué se hizo aquí, la compañera. Sí, señores. Al menos la propuesta, yo creo que todo esto estamos interesados en hacerlo y que lo hagamos, que lo empecemos lo más rápido posible. En mi caso, pues yo represento a 16 comunidades. Al menos todo lo que va saliendo, también tenemos que dar a conocer a las 16 comunidades. Pero también tenemos las 42 comunidades que somos los miembros del Comude. Estamos representando a todos los cocodes. ¿Y quiénes son los cocodes? Toda la población. Entonces, todo este trabajo, si ha venido tanto tiempo que se ha perdido el control por la desconfianza que tiene la misma población, yo creo que no lo vamos a poder hacerlo en una semana ni en 15 días, quizás un año. Pero queremos hacer lo mejor posible, lo más rápido posible, porque también creemos que es posible de hacer todo esto. Pero primero recuperar la confianza y la participación de las comunidades. Y avalar también por ellos. Porque si no, caeríamos lo mismo en los dos acuerdos municipales que se hizo, que no fue consultado a la población. Yo creo que si nosotros hacemos lo mismo, caeríamos lo mismo en eso y eso es lo que no queremos hacer. Yo al menos en lo personal les invito, invitémonos para que empecemos a trabajar en eso, propongamos eso a la comunidad y la comunidad también tiene que saberlo y tiene que ratificarlo solamente. Bueno, no sé si hay algo más que quieran agregar. Sí, perdón. Tal vez con lo que menciona Doroteo. Yo tengo conocimiento de que ustedes vienen representando a su comunidad, representan a los diferentes grupos. Nosotros hemos discutido. Si nosotros venimos y queremos que sea la población quien defina qué quiere hacer, mejor no lo intentemos, porque no se va a lograr. En la medida que se nos toque los bolsillos, simplemente no queremos seguir como estamos. Entonces, yo creo que acá se supone que es un órgano que representa y las decisiones se tienen que tomar acá. Y es la tarea de cada quien el tener que ir a explicarles por qué. Ahora, si usted me dice, me lo juntemos a todo el pueblo y que el pueblo decida, pues yo creo que estaríamos en una situación… Yo diría, mejor no lo hagamos. Mejor sigamos como estamos, que Dios nos ayude y hasta ahí nada más. Es mi forma de ver. Licenciada Alicia. Muy buen día a todos. La verdad es que el tema nosotros lo hemos visto muy interesante, pero creemos también, creemos, hablo en plural porque estuvimos discutiendo aquí con el doctor, creemos que es importante la transparencia de lo que se vaya a hacer. Y apoyamos lo que decía acá don Joaquín, creo que para poder trabajar y hablar sobre impuestos, o impuestos serían de alguna manera. Quisiéramos también que por parte de la municipalidad se nos presentara qué es lo que han recaudado, cómo lo recaudan, por ejemplo, el impuesto que tenemos de la luz eléctrica, cómo es que se ha invertido, cuánto se recauda de eso, de esa tasa municipal que se tiene, como para poder trabajar también en equipos o grupos y ver dónde podemos nosotros apoyar, pero sabiendo también con qué es lo que ya cuenta la municipalidad. Y con lo que decía don Doroteo, pues en parte también él tiene razón, es bueno informarle a la población, pero cuando ya esté hecho, cuando ya tengamos una propuesta para ellos, porque hablar de impuestos, pedirle dinero a la gente es un problema. Doctor. La verdad es que nosotros como miembros del área, de la parte pública, lo vemos con buenos ojos, porque a quién no le va a gustar tener un pueblo distinto a lo que tenemos ahora. Sin embargo, nosotros quisiéramos ser cautos en la decisión de considerar nuestro apoyo, porque tampoco quisiéramos ser señalados después el haber apoyado una decisión y de la cual no logre el objetivo debido. Entiendo, señor alcalde, que siempre hemos hablado bastante con usted y yo entiendo y creo en su forma de pensar y su buena voluntad, pero desafortunadamente no sólo es la voluntad suya. Además de eso, realmente Patsum tiene un gran potencial económico, donde pudiera realmente tener la posibilidad de salir adelante, sin pensar en lo que nivel central nos pueda dar. Pero me preocupa también que se está invadiendo Patsum de empresas que seguramente creo y podría yo jurar que no están contribuyendo para nada al pueblo. Dado el caso de la Galeno, la farmacia Galeno, hoy en la empresa libre salió nuevamente publicado los 32 millones que ha evadido a la SAT, estas farmacias. Y seguramente cuánto le está dando al pueblo de Patsum, seguramente nada. Y así hay otras empresas que creo que podrían tener un potencial de aporte al pueblo. Sin embargo, creemos también que si nosotros tomamos la decisión de apoyar y buscar realmente un cambio para el pueblo, también podemos y podemos comprometernos un grupo tanto del sector público como también representantes del pueblo, de formar una comisión fiscalizadora, estar al tanto y pendiente de lo que realmente se pueda realizar. Y con una comisión fiscalizadora, yo creo que las cosas se pueden dar. Sin embargo, como lo que yo le decía, el temor es que en algún momento se nos tache de haber apoyado una decisión y que de la cual sólo se contribuyó para el beneficio de muy pocas personas. Muchas gracias, doctor. Gracias, licenciada Alicia. Solo tal vez para dar respuesta a dos situaciones. Y es ahí donde realmente necesitamos modernizar nuestro municipio. En el tema del alumbrado público que menciona la licenciada Alicia, lamentablemente, si nosotros queremos ver beneficios de esa contribución de cada uno de los patrineros, tendríamos que hacer el proyecto de cambiar los focos de mercurio a lámparas LED y se requiere una inversión de aproximadamente dos millones para poder hacerlo. Hoy, con el alumbrado público que se tiene, estamos prácticamente, como dicen los muchachos, tablas. No hay ingresos, porque también hay que reconocer que Patsum es uno de los municipios que cobra la tasa más baja del alumbrado público. Hay municipios aquí a menos que tal municipio recibe 80 mil mensuales que tanto, pero también lo que paga el vecino es mucho más allá. Aquí no, estamos castigados. El tema que menciona el doctor de la farmacia. Como nuestro municipio está tan atrasado que igual, legalmente, nosotros no podemos decir mire, usted tiene que pagar mil quinientos mensuales por derecho a apertura de puerta, porque no hay base legal. Estamos atrasados. Aquí, la verdad es que alguien decía, posiblemente no podamos nosotros ordenar en estos tres años que nos queda. Hemos estado trabajando, pero como todo, tiene que estar también en algún momento basado y protegido por la ley. Son cuestiones que el municipio está tan atrasado que no sabemos la dinámica de cómo en algún momento empiezan a venir y cómo debiéramos de estar nosotros a la altura de los municipios que son autosostenibles a nivel del país. Lo mencionamos también, la despensa familiar. Ellos no pagan nada a nivel de acá. Galeno creo que todavía como trescientos que sales es lo que realmente se les impuso, que no es, porque vuelvo a decir, nosotros tenemos y necesitamos mejorar. Despensa, absolutamente nada, pero es ahí donde nosotros tenemos que ir como que trabajando fuertemente para poder buscar el ordenamiento. Hay cuestiones que nosotros quisiéramos que se hicieran, que por qué no es así, pero hay factores, yo lo decía en una oportunidad, hay tasas que vienen y que fueron aprobadas en 1958. Entonces, esos son los problemas que hay y para nosotros venir y poder modificar, lógicamente necesitamos de la comprensión, del acompañamiento de la población, que somos quienes finalmente podríamos ser afectados, como también beneficiados, que es lo que realmente se trata de buscar. Y principalmente las generaciones que yo estoy totalmente seguro que vienen y esperan que nosotros hagamos esos cambios. Yo lo he dicho un sinfín de veces y lo voy a decir nuevamente. Por lo menos yo voy de salida. Voy de salida. Y hasta cierto punto, tal vez no debiera de preocuparme, pero tengo nietos que esperarían de que pueda hacer algo para garantizarles que ellos puedan estar. Gracias.